La Caravana de la Dignidad recorrió las principales calles del Diamante de las Segovias. Los estelianos conmemoraron así el 66 aniversario del natalicio del comandante guerrillero Francisco Rivera Quintero el Zorro y el 108 aniversario del paso a la inmortalidad y el 141 aniversario del natalicio del general Benjamín Celedón. Celebrando aquí lo de Benjamín Celedón, un héroe nacional, nos encontramos aquí con este niño para que sea el futuro de este país. Es el mejor partido que tenemos ahorita en Nicaragua, y con las verduras, y que viene el comandante. Para los estelianos significa alegría, victoria. Alegría y tristeza a la vez, pero el compañero Benjamín Celedón fue el que nos impulsó a seguir con la revolución. Es de alegría y orgullo estar celebrando hoy el natalicio de Benjamín Celedón. Nos sentimos muy honrados, satisfechos y felices, y esperamos seguir triunfando y cosechando triunfos para el pueblo nicaragüense. Es importante hoy, este día, de conmemorar el aniversario más de nuestro Benjamín Celedón. Haciendo patria, haciendo paz, progreso, más oportunidades, empleo. ¿Con quién andas en esta bonita conmemoración? Pues ando con mis nietas ahorita. El general fue un gran patriota y un soldado valiente. Su heroico sacrificio en aras de la soberanía nacional no fue olvidado. Su recuerdo vive en el corazón de todo buen hijo de Nicaragua, que lucha para mantener vivo su legado histórico. Benjamín Celedón dejó un pensamiento muy claro, antiimperialista, nacionalista. Mantener eso y mantener ese ejemplo implica también defender la soberanía nacional, mantenerlo siempre digno frente a los grandes poderes del imperio, independientemente de que sea una gran potencia, pero la moral del patriota siempre es más grande que todos los imperios. Yo creo que ese pensamiento tenemos que desarrollarlo, continuarlo y trasladarlo a las nuevas generaciones. Las familias salían de sus hogares para saludar y recordar a estos dos grandes de la revolución. Nosotros vivimos felices ahora porque ganó la revolución y retomó el poder. Ha habido las conquistas de los más necesitados. Ahí tenemos de ejemplo el proyecto de vivienda, donde se acaban de entregar ahorita 300 y pico viviendas y tenemos un total de 1.400 viviendas más y eso es gracias al proceso revolucionario y seguimos de frente con el frente. ¡Más fuerza nosotros los sandinistas de corazón! ¡Un saludo a todos los militantes sandinistas! ¡Un saludo a todos los militantes sandinistas y a los compañeros que están siempre en la dos con el comandante! En la historia de la lucha antiimperialista se destaca la gesta heroica de estos dos grandes hombres. Han dado ejemplo de patriotismo salvando nuestra dignidad nacional al rechazar las propuestas de rendición del invasor yanqui. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Lisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6. ¡Viva!